Y un, y dos, y un, dos, tres, buenas noches. Sean ustedes privilegiados de verme en forma física y presentarles a la Grandiosa del Carnaval para que se den cuenta que aquí de silencio no hay nada. Que este va a ser al patio de los callados la Grandiosa del Carnaval, la Gran Murgamorgue para toda la gente, para todos los vivos y vamos a dar la sociedad! Sociedad, 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 sociedad Sociedad, 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 sociedad Llegó La morgue la morgue, la vidra de este lugar para contarle lo lindo que es el carnaval no brilla solo la luz al final de aquel túnel muchas de muchos colores que al fin pintarán esas ojeras oscuras y manos partidas siempre tan bien maquilladas por la sociedad y en la vida un sueño no puedes cumplir al final aquello te dará igual y si te echaron de la pena a dormir al morir ya no te pueden reír ay la muerte da tanta felicidad ay al fin la muerte me vino a buscar y el perrito que criaste ya se fue cuando muera se van a reencontrar y si te encuentras en vivo por escudier que cuando muera de ahora ya no tendré ay la muerte da tanta felicidad ay al fin la muerte me vino a buscar burga porque el que viene a peor desde abajo desde abajo desde abajo desde abajo ay señor un, dos, tres, sí para todo va a cantar y si tú no eres un poco de atención verás que cuando sube toda la gente te quiere ángale si no te pido toda su mierda desde al frente llega el velorio a llorar falsamente y si te encuentras te pones a buscar algún arrepentido no nos es tan buen amigo no te conmuevas demasiado y no podrás venirse contigo y los puertos de ti lo pasamos muy bien de flores de colores y lo que hay de sentarse en la posa en el clan nos contigo y salimos para dar una bella para pasar de las ventas para que a los muertos salen donde alguien que está y el suelo pa' mí es un calabal si quieres reír descubre la alegría de volar a un mundo de bohemia sin igual hay que estirar la pata cantando la raíz que es el которое y que es el Salú que es el lugar donde alguien que está que es el camino que es el futuro que es el camino donde alguien que está y afinado Gracias.